Hola que tal mis chatitos y mis chatitas, bueno pues yo soy la chatayu y el día de hoy te traigo pues algo muy especial el pan de banana o el pan de plátano que a todo el mundo nos gusta, bueno pues si gustas hacer esta receta de este delicioso pan casero así que bueno pues que esperamos vamos a empezar Ingredientes Vamos a ocupar 3 plátanos muy maduros, 1 tercio de gramo de mantequilla sin sal, 2 huevos al tiempo, 1 taza de azúcar, 2 cucharadas de leche de galón normal, 1 cucharada de canela en polvo, 2 tazas de harina de trigo cernida, 1 cucharada de polvo para hornear, 1 cucharada de bicarbonato y luego una pizca de sal, esto es para neutralizar todos los sabores Chiquitos es importante cuando haces pues un pequeño pan pues debes de tener pues un pequeño molde, este es un molde de 9 por 2 y medio y bueno vamos a tratar de añadirle aquí aceite con harina así que bueno para las personas que son nuevas, que nunca han horneado les recomiendo esta marca muy buena, es como miren como una manteca es manteca cristo y bueno se le unta a nuestro molde y listo bueno pues vamos con el siguiente paso lo primero que haré es que voy a enharinar mi molde poniéndole aquí manteca y harina y al final pues le espolvoreo y le doy pues un tremendo golpe para que se salga toda la harina y listo bueno vamos a cremar la mantequilla con nuestra azúcar créanme que es como unos 3 a 5 minutos debes de esperar para que se acreme muy bien pero con este calor muchachos créanme que estaba batallando pero bueno nada es imposible vamos a añadir todos los huevos de uno por uno pues para que quede más bonita la consistencia de nuestro panqué o pan de plátano a continuación vamos a añadir todos los ingredientes de polvo así que voy a añadir pues la mitad de polvo de canela vamos a espolvorear el polvo para hornear vamos a añadir lo principal, el bicarbonato, la vainilla dos cucharadas de leche la pizca de sal es importante para neutralizar los sabores este pan cake de plátano no les va a salir tan dulce si ustedes para otra que la quieran volver a hacer la receta ustedes quieren muy dulce esta receta pueden añadir dos tazas de azúcar pero yo nomás le añadí una sola pues taza de azúcar para que no esté tan dulce bueno a continuación yo voy a añadir toda mi harina cernida y bueno con un tenedor me estoy ayudando pues para que no salga de golpe por todos lados nuestra harina al momento de batirla bueno espero que te esté gustando este video de hecho tengo dos videos más como hacer un pancake de plátano así que después en la cajita de información o abajo en los comentarios ahí les voy a dejar el link para que si quieren y gustan ver las otras recetas de mis pasteles o mis panes de plátano pues espero que les guste las recetas bueno a continuación después de cinco minutos que bati bien ahí mi harina pues estoy añadiendo ahí el plátano muy maduro que la verdad quedó tan delicioso y bati tres minutos solamente y miren qué bonita quedó la mezcla de nuestro pancake así que llegó el momento de añadirlo al molde y bueno yo estoy precalentando mi molde a 350 grados Fahrenheit por una hora y media más o menos fue lo que me duró este pancake de plátano en mi horno bueno pues aquí ya sacamos nuestro pancake de plátano y bueno pues va a llegar el momento al instante a los dos minutos cinco minutos yo voy a voltear mi pancake miren lo que estoy haciendo es que pues estoy añadiendo ahí mi cuchillo para desprender las orillas y bueno pues con las dos manos me ayudé y listo salió completamente mi pancake miren aquí estamos echando azúcar glass y bueno yo sé que si te está gustando esta receta pues comparte para que la gente vaya y sepa realizar pues un sencillo pancake de plátano así que este es el original muchachos algo muy sencillo así que miren las capas de plátano que delicioso bueno mi chatito pues aquí quedó así que miren que delicioso exquisito es un gozo bueno pues voy a probar vamos a probar wow que delicia miren vamos a ver si se alcanza a ver aquí lo pan de plátano exquisito para mi paladar bueno pues vamos con la ratoncita yo me como este mi pan no seas traguna chatayú se pasa la chatayú se lo olvidó pues desmencionarme muchachos se pasa se está tragando todo el pastel deténganla muchachos se pasa esta camarada bueno yo solo me presentaré para las personas nuevas que están suscribiéndose a este tu canal pues yo soy el ratoncito yu así que yo trabajo con la chatayú bueno pues les voy a decir un chistorín a ver que le dijo una roca a la otra roca no los oigo pues la vida es dura así que bueno espero que les haya gustado mi chistorín aunque la chatayú ni me peló se pasa esta chatayú así que hacer pues la receta de la chatayú como los oigo 2 ¡Me chaketuos!